Quería que me comentes sobre la cena por el Día del Agricultor que se viene de aquí en adelante. Día sábado 7 de septiembre a las 21.30 horas en el predio de APAS y lo organizamos conjuntamente con Federación Agraria, Filial Salto y el Museo del Campo. Así que bueno, los esperamos, es una cena familiar, va a haber un espectáculo. Bueno, para pasar un buen rato y comer rico. El precio de la entrada es 600 para los mayores y 300 para los menores. Bueno, y después la cena es el sábado 7 y el día 8 tenemos un evento por la tarde, después del mediodía, en el Museo del Campo, en el predio del ferrocarril Urquiza, que Rubén lo va a explicar. A partir de las 2 de la tarde, ahí vamos a realizar un evento, en el cual principalmente la principal actividad va a ser un poco el funcionamiento de las maquinarias antiguas, haciendo las distintas labranzas, desde la arada hasta la siembra. Eso va a ser la parte más fuerte de lo que es la jornada. Después va a haber otras actividades. Vamos a representar una actividad que en las chacras era muy corriente, entrado el invierno, que era la carneada. Realmente era una actividad social, porque cuando se hacían las carneadas, realmente venían todos los vecinos, en la chacra donde se hacía, venían los familiares del pueblo y por 2 o 3 días era un gran evento. Así que vamos a tratar un poco de explicar todo eso, que era realmente una actividad muy importante. Y después, bueno, dentro del museo van a poder ver todas las cosas que tenemos. Vamos a hacer hincapié en una escargadora nueva que tenemos, que es también otra actividad que se hacía en el campo, que gente que iba y recorría los campos y hacía el escargado de la lana, que es muy interesante y muchos jamás han visto. Así que, además, va a haber alguna otra cosa, va a haber autos antiguos, otras maquinarias antiguas que van a venir y, bueno, vamos a tener la participación de la escuela de GAN, como tuvimos el año pasado, y además tenemos la adhesión y la colaboración de la Municipalidad de Salto. Así que, bueno, esperamos que nos acompañe el tiempo y realmente va a ser una linda jornada. Y así que la entrada es libre y gratuita y, bueno, va a haber también servicios de cantina. Recuerdo que es la cena el sábado 7 a las 21.30 en el predio de Apas y el que quiera entrada puede solicitarla en Federación Agraria, en nuestra filial de Mitre 372, en Apas o a la gente del Museo del Campo. Y el domingo, por supuesto, los esperamos en el predio del Ferrocarril Urquiza, en la Avenida España, para compartir una linda tarde. ¡Gracias!